Los técnicos y expertos de la central eléctrica de Yandar en la provincia central de Homs concluyeron el mantenimiento de la primera turbina de gas en un tiempo récord. Este trabajo complejo y delicado se va a cabo por primera vez en esta instalación desde su creación en 1994. El proceso de mantenimiento constituyó un gran desafío para el personal técnico en las circunstancias del injusto bloqueo contra Siria que dificulta la importación de piezas de repuesto necesarias. Ali Ali, jefe del Departamento de Mantenimiento Mecánico en la central, dijo que la experiencia de los técnicos jugó un papel crucial en el éxito del trabajo y agregó que ese logro se lleva a cabo por primera vez en las plantas eléctricas en Siria.